Hola, ¿qué tal? Muy buenas a todos. Bienvenidos a vuestra casa. Bienvenidos a Topes de Gama. Justamente ayer se presentó ya definitivamente PlayStation 5. La pudimos ver, conocemos sus explicaciones, vimos algunos de los juegos y ya teníamos mucha información de Xbox Series X, la nueva generación de Sony y de Microsoft, las dos consolas más esperadas del momento y que vamos a ver en este año 2020. Hoy lo que vamos a hacer es repasar cada una de ellas, ver alguna de las diferencias. Así que comenzamos. Venga, arrancamos ya. Lo primero que os tengo que decir es que hemos hecho un vídeo sobre todo lo que tienes que saber de PlayStation 5. Te dejo aquí la tarjetita por si quieres ampliar información y conocer específicamente lo que va a traer PlayStation 5. Aquí nos vamos a centrar en las diferencias y en la comparación directa entre Xbox Series X y Play 5. Lo primero en cuanto al diseño, pues la verdad que no pueden haber más diferencias. Son dos consolas radicalmente diferentes. Desde los colores, donde Xbox evidentemente tira de un negro, con toques verdes, pero evidentemente es una consola todo negra, muy sobria, con un diseño muy rectangular, muy cuadrado. Por el otro lado tenemos a PlayStation, con un diseño bicolor, donde predomina también mucho el color blanco, con lo cual esto también la diferencia mucho en este caso de Xbox. Un diseño mucho más futurista, con más aristas en su diseño. No sé, a mí la verdad que me parecen dos diseños totalmente opuestos. Los dos me parecen bonitos y eso es curioso porque a pesar de que son estilos radicalmente diferentes, me parece que ambas consolas son bastante bonitas y pueden quedar muy bien en el salón de tu casa. Y como os digo, esto es algo muy personal y que a algunos os gustará más una, a otros os gustará más la otra, pero evidentemente son muy diferentes. Otro de los elementos de diseño que es muy importante, que yo creo que hay que comparar, es el mando. Un mando que la verdad que es continuista en el caso de Xbox, un poco también continuista en caso de PlayStation, pero con algunos pequeños detalles diferenciales y que yo creo que cada vez se parecen más. Yo creo que aquí lo que sí que estamos viendo es que el mando de PlayStation se va pareciendo cada vez más al mando de Xbox, lo cual me parece normal porque yo creo que ergonómicamente el mando de Xbox históricamente siempre ha sido superior al de PlayStation y yo creo que PlayStation está haciendo ahí un ejercicio de ergonomía y cada vez se parece un poquito más al mando de Xbox. Vamos a tener un micrófono en el nuevo mando de PlayStation 5, evidentemente no hay muchas novedades en cuanto a botonera y demás, los dos van a tener una respuesta háptica que nos va a ayudar en cuanto a la vibración y al feeling que nos dé mientras estemos jugando y deciros que en el nuevo mando de Xbox además se añade un botón compartir también muy parecido a lo que encontramos con el de PlayStation. Como veis, diferencias mayúsculas en cuanto al diseño no se parecen absolutamente nada, aunque creo que son dos grandes diseños, a mí al menos me lo parece. Dicho esto, vamos a hablar del hardware porque probablemente es lo más importante y uno de los puntos donde vamos a encontrar diferencias importantes entre una y otra consola. Vamos a empezar por PlayStation que cuenta con un procesador de ocho núcleos a 3,5 GHz con frecuencia variable basado en AMD, mientras que Xbox Series X también tiene un procesador de ocho núcleos 3,6 GHz y también basado en AMD. En cuanto a la GPU hay algunas diferencias, las dos están basadas en tecnología RDNA 2 de AMD, pero en cuanto a lo que sería la capacidad de proceso aquí Xbox Series X es superior y es claramente superior. Tenemos 10,28 Teraflops de capacidad de proceso para PlayStation, 12 Teraflops para Xbox. Hombre, también es verdad que no es una diferencia brutal ni abismal, pero sí que es diferencia y en este caso la capacidad de proceso es mayor para Xbox, con lo cual tecnológicamente en este sentido es superior. Ahora bien, también hay diferencias en cuanto al SSD y en cuanto al almacenamiento. Tenemos dos SSD dedicados y hechos, digamos, a medida para cada una de las consolas. En este caso uno de 825 GB para PlayStation, mientras que es de 1 Tera el de Xbox. No obstante, tiene más velocidad de escritura y de lectura el de PlayStation llegando a 5,5 GB por segundo. Ambos a priori van a ser ampliables, con lo cual no habrá ningún tipo de problema y podremos tener más almacenamiento, pero parece ser que tecnológicamente yo creo que el SSD de PlayStation puede ser superior mientras que la GPU de Xbox Series X puede ser superior. Así que en este sentido no me queda muy claro cuál de los dos va a ser mejor tecnológicamente en cuanto a capacidad de proceso y en cuanto a cómputo como tal, pero sí que es verdad que van a estar a un nivel muy alto y superando clarísimamente la generación actual. Además, deciros que en teoría podremos tener juegos a 4K 120 fotogramas por segundo. Esto es lo que nos dice la teoría. Al menos PlayStation dice además que puede mover gráficos a 8K. Bueno, como veis, evidentemente, al ser tecnologías parecidas en cuanto a tipo de GPU y a capacidad de proceso, pues ambos van a tener en este sentido mucha, mucha capacidad. Veremos luego los juegos, porque luego una cosa es las posibilidades de la consola y otra cosa muy diferente es a qué resolución y a qué tasa de frames reales van cada uno de los juegos. Eso lo iremos viendo y además a medida que se vaya desarrollando la generación probablemente vamos a ir viendo avances como suele ser habitual. Dicho esto y una vez conocemos el hardware, vamos a hablar un poquito de los juegos. PlayStation ayer nos presentó un catálogo de juegos muy amplio entre los cuales destacan juegos como Grand Theft Auto V, como un nuevo Spiderman, Hitman 3, Horizon Forbidden West, Gran Turismo 7 o Resident Evil 8. En cuanto a Xbox Series X, también evidentemente va a venir con un catálogo muy amplio, con novedades, con juegos de terceros, esto ya es más que conocido, pero sí sabemos que va a venir con un nuevo Halo acompañando a esta consola de lanzamiento y esto me parece algo también muy diferencial. Evidentemente es un juego específico de Xbox y que no podemos encontrar en PlayStation. Y para ir cerrando y para saber ya un poquito más a cómputo general, deciros que ambas consolas van a estar disponibles para navidades de 2020. No tenemos fecha de presentación, pero sí que se especula de cara a las últimas semanas de noviembre que podríamos tener la presentación oficial tanto de PlayStation 5 como de Xbox Series X. Y de cara al precio, aunque evidentemente no hay confirmaciones, sí que las especulaciones rondan entre 500 y 600 dólares. No creo que haya diferencias importantes entre una consola y otra. Históricamente no ha habido grandísimas diferencias en cuanto a relación al precio. Siempre hay pequeñas diferencias, pero nada muy significativo. Así que en este sentido yo no espero que una vaya a ser mucho más cara o mucho más barata que la otra, lo que sí espero que ronde eso. Como os digo, los 500 o 600 dólares creo que podría ser un precio aproximado para ambas consolas. Así que nada, me gustaría saber vuestra opinión. ¿Cuál os parece más bonita? ¿Cuál esperáis con más ganas? ¿Cuál creéis que os vais a comprar? Si es que os vais a comprar alguna. Y como siempre os estamos leyendo en los comentarios y nos vemos mañana en Topes de Gama. Que vaya muy bien. Chao.